... En el proceso del Partido Humanista de España queremos hacer un debate de cómo se configura el mundo en este siglo XXI y en ello hay elementos que hay que analizar y que hay que contestar. Por una parte en Asia donde hemos visto que hay unos países emergentes pero también vemos cómo hay un aumento de la presión militar en torno a Japón que nosotros creemos que no es bueno y Occidente que quiere seguir manteniendo su hegemonía en el mundo pues también intenta que estos países emergentes, China, India pues tenga que estar siempre supeditado a los intereses europeos, intereses de Estados Unidos por eso nosotros estamos planteando no es posible vivir de espaldas a Asia y hay que olvidar la idea de que Asia era terreno por conquistar sino que hay que ir a unas relaciones de igualdad. La primavera árabe tuvo un impulso popular pero rápidamente el imperialismo no podía permitir que hubiese unos procesos donde renaciese una izquierda laica en el mundo árabe y hay que denunciar el imperialismo los Estados Unidos llegaron a acuerdos con movimientos islamistas es una realidad para frenar o para descafinar lo que se llamó la primera árabe y ahí surge el renacer también del islamismo en Túnez y también en Libia y al final se descapa de las manos y ocurre lo que ocurre en Egipto por eso nosotros creemos que la primera árabe fue un movimiento pero ocurre algo que ocurre general en todo el mundo árabe y hace falta una izquierda más organizada una izquierda que sea capaz de dar respuesta a una parte a lo que es el discurso islamista e integrista y por otra parte al discurso imperialista hace falta una izquierda que sea capaz de dirigir procesos como ocurre en América Latina la diferencia de la primera árabe con los movimientos populares de América Latina es que en América Latina sí ha habido una dirigencia política que falta en el mundo árabe por lo tanto en estos momentos no hay nada de primavera en el mundo árabe más bien es un otoño que precede a un invierno bastante frío porque Israel, Estados Unidos no pueden permitir que haya un mundo árabe consolidado, próspero y su objetivo es conseguir destruir lo que pueda haber de unidad en los árabes y también que haya estados fallidos que estén en crisis permanente Líbano, Siria, Egipto, etc. que prácticamente se han estado en un conflicto permanente Nosotros aprendimos hace muchos años que no hay ninguna experiencia que se pueda copiar pero sí que toda la experiencia hay que aprender por lo tanto sería absurdo transponer la experiencia latinoamericana de España aquí no hay indígenas, aquí no hay la situación de América Latina pero sí hay que aprender un elemento muy importante y además lo tenemos que hacer desde el Partido Comunista con cierta autocrítica en América Latina después del fracaso o de la derrota en ciertas medidas más que fracaso de la derrota de la guerrilla operaciones Cóndor, masacre de la izquierda de América Latina en los años 70, 80 se lanzan a un trabajo muy desde la base no era un trabajo político o electoral sino que era un trabajo muy desde la base y se empiezan a consolidar movimientos y hay que decir que los partidos comunistas no siempre están a la cabeza y se empiezan a generar dinámicas de contrapoder popular dinámicas de poder popular que van consolidando espacios siempre desde la referencia de Cuba que nunca entregó su revolución se van construyendo espacios en Bolivia, en Ecuador que generan movimientos que luego también entroncan con el proceso chavista que en la medida que el proceso chavista va evolucionando hacia un proceso socialista primero era claramente antiimperialista pero ya se consolida con un proceso socialista que también va al encuentro y es muy importante donde si podemos aprender es la integración territorial frente a un euro para que se construye en torno al euro en torno a una moneda y en torno a un banco central en América Latina están construyendo una integración horizontal una integración donde lo fundamental es poner la economía en servicio de la gente y aprovechar los recursos naturales de los propios estados en beneficio de su gente al contrario que Europa lo que estamos haciendo es una integración claramente vertical donde ponemos la economía siempre al servicio de la banca y al servicio del capital cuando son procesos de que se puede aprender yo diría la importancia de trabajar por abajo y la cuestión electoral vendrá después y después integración territorial hay que construir Europa ahí si podemos aprender de esa forma de construirla horizontal donde los países se relacionan de igual a igual y donde cada uno pone una parte para construir un todo En primer lugar que hay que romper el euro que hay que confrontar con el euro es lo que significa de modelo que se inicia en Maastricht y que lo único que intenta es poner toda la economía al servicio del capital toda la economía toda la vida de las personas tiene un objetivo y es mantener la tasa de beneficios para eso se diseña una moneda que no juega ningún papel a la hora de lo que es los equilibrios sociales no juega ningún papel a la hora de mejorar lo que puede ser las relaciones económicas sino al contrario es someter las economías nacionales a un señor o a un equipo que es el Banco Central Europeo y a partir de ahí hay que plantear una alternativa y nosotros queremos romper el euro para construir una Europa horizontal de los pueblos donde bueno haya un espacio democrático participativo y fundamentalmente la economía esté al servicio de generar riqueza y bienestar en Europa pero para ello hay dos elementos uno es romper con la OTAN mientras la OTAN sea la estructura militar que es una verdad camisa de fuerza para Europa sería imposible una política independiente la OTAN es la que ha metido a Europa en toda la guerra desde Afganistán Irak y que al final lo único que hace es un instrumento de dominio y de segundo hay que romper con el dominio de la troika como elemento también que controla en lo político y a partir de ahí plantear una Europa de libertades y una Europa social Bueno, esta alternativa es una alternativa que estamos construyendo con mucho debate no es una alternativa que se ha hecho en un despacho teórico es una alternativa que hemos construido con reuniones trabajo y que su nombre es muy claro porque efectivamente es plantear que hay una salida a la crisis diferente y que es social en la medida de que plantea que la crisis la paguen quien realmente la ha creado la banca el capital y que la mayoría social trabajadora sea la que se beneficie de la economía es democrática porque al principio solamente planteamos alternativa social anticapitalista pero enseguida nos dimos cuenta que había que ampliar y que cualquier alternativa en estos momentos tiene que partir por reivindicar la democracia frente a un intento de la dictadura del capital de imponerse de cada vez descafinar más los gobiernos los parlamentos hay que defender el Partido Comunista tiene que volver como en otros momentos de su historia a defender la democracia y por eso planteamos que tenía que ser una alternativa democrática y anticapitalista lo decíamos en el meeting de la fiesta en este sistema no hay solución en este sistema se podrán mejorar o entornar las cosas pero no hay solución en el capitalismo y la gente tiene que empezar a comprender que solamente con una alternativa anticapitalista se pueden empezar a encontrar soluciones a los problemas de paro de vivienda que hoy tiene esta sociedad por eso es una alternativa que intenta englobar todo lo que han sido los debates teóricos y prácticos del partido en los últimos cuatro años Más allá del nombre que yo sé que tiene cierta polémica y para sustentar el Congreso para debatir sobre el nombre si hay una realidad y es que hay que incorporar a las fuerzas de la cultura a la batalla ideológica el capital ha conseguido avances en los últimos años fundamentalmente porque domina los medios de comunicación y está generando una dictadura ideológica un pensamiento único único discurso y por tanto hay que dar la batalla en el ámbito ideológico y para eso es fundamental la incorporación de las fuerzas de la cultura fuerzas de la cultura que tienen que asumir un papel de plantear también no solamente la alternativa económica la alternativa social sino una alternativa cultural a este mundo consumista a este mundo cada vez más individualizado tanto hacer que la literatura que la pintura sean en general las expresiones culturales y el desarrollo de una cultura realmente participativa también es algo fundamental en la batalla por eso hemos querido plantear remito más allá del debate que pueda haber en torno al nombre hemos querido plantear que es muy importante ya lo dijo Fidel en su día la batalla de las ideas no puede haber solamente no nos podemos ir contra la privatización de la economía no podemos ir contra los cambios de recortes si no hay una batalla ideológica de que la gente asuma que tiene que ser dueña de sí mismo frente al pensamiento único que nos convierte en consumidores queremos forjar ciudadanos y hombres libres y eso la cultura es muy importante nuestra propuesta de modelo de estado entronca con los planteamientos que ya hizo Pasionaria hace más de 40 años y entronca con la medida de que nosotros creemos que estamos en un estado que es multinacional multicultural y plurilingüístico a partir de ahí hay que construir un estado porque nosotros creemos que a la clase trabajadora española le interesa más la unidad que no estar en diversos estados pequeñitos pero eso se tiene que construir desde abajo no se puede imponer no podemos estar en un estado impuesto por una horma sino que tiene que ser algo de libre decisión de los pueblos y por eso nosotros queremos también avanzar en el modelo de estado en este congreso donde seamos capaces de plantear una alternativa federal que realmente demuestre que puede existir una república federal en España ¿cuál es el partido nosotros creemos primero que hay que fortalecer el partido no es ninguna retórica creemos que si no hay un partido fuerte organizado activo los debates las ideas las tesis quedarán en papel y vivimos en un tiempo de sesión que tiene que citar organización y a partir de ahí también es evidente que hay que situarse en el siglo XXI y ver formas de lucha la desobediencia ciudadana la no resignación son elementos muy importantes y creemos que en este junto con los modelos de lucha clásica la buena general evidente los modelos donde la casa obrera tiene para defenderse también hay que introducir elementos de implicación y elementos novedosos que pueden significar elementos de lucha y que la gente asuma la ciudadanía asuma protagonismo y por eso hay que trabajar con lo que comentaba de la desobediencia ciudadana porque es un elemento que tiene que confrontar de esa manera de una forma personal con la crisis con la injusticia que la prensa de la política de la política de la política en el que vemos cómo cada vez más la derecha, el pensamiento único, se impone. Y por lo tanto es muy importante tener una capacidad para, sin que nadie pueda manipular, salga la voz clara del partido. Es importante, la base que se ha dado, que el mundo obrero llegue directamente a casa de los militantes. Ahora hay que dar un paso más y que también se pueda repartir, se pueda vender entre nuestros amigos, nuestros simpatizantes, que lo que es la página web, lo que es la televisión, pueda mostrar claramente nuestra voz. Por eso yo defiendo, sin confrontar con otros medios, hermanos, con los que convivimos y con los que formamos parte, la misma lucha, que es importante que se mantenga, que se potencie y que este congreso también se asuma ese trabajo de todos los militantes de potenciar la presa del partido. Siempre, históricamente, el mundo obrero, la presa del partido, era algo fundamental de la militancia. Tenemos que recuperar esa necesidad. Bueno, el Partido Comunista nunca ha sido ni será una corriente en comisiones obreras. Los comunistas tienen que trabajar en comisiones obreras como sindicalistas, llevando la política que el partido entiende que es mejor para los trabajadores, de confrontación con el capital, de un sindicato sociopolítico, pero siempre desde intentar, desde trabajar, para que sea de una forma amplia, no desde una corriente, sino desde que nuestros planteamientos sean asumidos por la Asamblea de Trabajadores. Hay que recuperar ese elemento fundamental de las comisiones obreras, que era la Asamblea de Trabajadores. Y ahí es donde los comunistas tienen que dar ejemplos y tienen que plantear sus propuestas, para que sea la Asamblea de Trabajadores la que plantee dentro del sindicato cuál es el modelo sindical que tiene que avanzar. Un sindicato como es comisiones obreras, sociopolítico, de clase, que en estos momentos confronte con ese intento del capital de imponer la dictadura, incluso de acabar con el sindicalismo. Bueno, el partido tiene que mimar Izquierda Unida. El partido, en un momento muy difícil para Izquierda Unida, tomó una decisión acertada, muy acertada, que fue la de implicarse en Izquierda Unida. Frente a quienes podían plantear que a lo mejor era abandonar Izquierda Unida, la mayoría decidimos que era fundamental implicarse en Izquierda Unida, darle un cambio a Izquierda Unida y proyectar Izquierda Unida hacia el futuro. La verdad es que ha sido difícil, ha costado trabajo, pero hoy Izquierda Unida tiene un espacio político consolidado. Sería absurdo plantearse nuevas experiencias. Lo que hay que hacer es ampliar, mejorar, desarrollar Izquierda Unida como movimiento político y social. Y en ese sentido, el papel de los comunistas tiene que ser el de estar ahí, ser leal a Izquierda Unida, a lo que ha promulgado su asamblea, implicarse en el trabajo, siempre, evidentemente, sin dejar nuestra identidad comunista, igual que a otros compañeros, no pueden dejar su identidad socialista o su identidad ecologista, porque eso es lo bueno de Izquierda Unida, que convivamos socialistas, ecologistas, compañeros o compañeras que no tienen ningún partido, todos juntos en torno a un programa. Entonces, lo que tenemos que aportar son nuestras ideas programáticas y confluir en esa gran izquierda que, más pronto que más tarde, sea capaz de ser una alternativa real de gobierno y de poder en España.